Es un honor que estén con nosotros en este importante evento, en este segundo informe de actividades de este gobierno que ama profundamente a Tlaxcala. Hago de su conocimiento el resultado del trabajo que realizamos y que está permitiendo lograr la transformación y el bienestar de las y los tlaxcaltecas. Una de las acciones más importantes que ha realizado mi gobierno es recuperar los bienes que ahora forman parte del patrimonio estatal y que se irán convirtiendo en detonadores de la economía para miles de tlaxcaltecas. Este gobierno dio solución a la añeja crisis en pensiones civiles. Ejercimos una disciplina financiera que puso fin a excesos y abusos que comprometían el bienestar y los derechos de nuestros trabajadores pensionados y jubilados. En dos años destinamos más de 124 millones de pesos para impulsar proyectos productivos de 45 mil mujeres que pertenecen al sector agropecuario, contribuyendo a su autonomía económica y bienestar familiar. Logramos el 96% de abasto en medicamentos de recetas surtidas en nuestros hospitales. Uno de los logros más importantes de este gobierno es la construcción de la unidad de hemodinamia que nos ayudará a disminuir los casos de muerte por infarto. De acuerdo a los datos del Coneval, 80 mil tlaxcaltecas ya no viven en pobreza. Más de 133 mil habitantes ya no enfrentan carencias alimentarias. Construimos el centro de capacitación para personas con discapacidad que brindará talleres para favorecer la inclusión a la vida productiva y autónoma de las personas con discapacidad. En dos años hemos logrado atraer más de 15 mil millones de pesos en capital privado con la instalación de 29 nuevas empresas y 23 expansiones. Lo que nos ubica como la quinta entidad con mayor inversión directa extranjera de acuerdo a los datos del INCO. Para la modernización del campo invertimos 116 millones de pesos para equipamiento en beneficio de productores de los 60 municipios. Contractores, invernaderos, equipamiento para riego, mochilas y aspersoras, entre muchos otros. Seguiremos trabajando para el campo y les aseguro que el próximo año estaré duplicando el presupuesto para el campo de lo que lo recibí. Aumentamos como nunca la afluencia turística y derrama económica al ser el primer Estado de Latinoamérica en ser sede del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa. Es innegable que pusimos a Tlaxcala ante los ojos del mundo. Cumplimos con el compromiso de la construcción y puesta en marcha del C5I, el primer espacio de alta tecnología policial al servicio del Estado. Todas estas acciones nos han colocado como el Estado más seguro del país durante un total de 15 meses durante mi administración. En lo que va de mi gobierno, hemos ejecutado 5.200 millones de pesos en 3.744 obras de infraestructura urbana, social, educativa, de salud, de cultura y de vivienda en todos los municipios, no importando los colores. Iniciamos el ambicioso proyecto de la construcción de la ciudad administrativa que contará con siete pisos para albergar a 23 dependencias estatales que no cuentan con un edificio propio. A la fecha, hemos avanzado en 266 de los 300 compromisos de campaña y fortalecimos el bienestar de Tlaxcala con la ejecución de más acciones que están haciendo historia. Gracias. Gracias.